Jajaja Por ejemplo, Luli o Minas me recuefa A mi mamá, a mi mamá que es Y yo once a mi cada vez una hora y ya me quedo A mi ciudad y la noche ¡Ah! Digo en la tercera Digo en la tercera Luli no, en la tarde Y no me escribían ni un mensaje tipo Che, ¿cómo estás? Para preguntarme de algo de la vida personal Sí, en la tarde, chau Ah, bueno, a mi segundo O sea, como que por ahí tipo los extremos no son tan copados Pero prefiero el extremo de las 6 de la tarde Amigas fundamentales Fundamentales Hasta que no haya plata Y compro otro botín Todavía no los quiero largar No, boludo Pero vos jugás Pero vos jugás ¿Qué jugás con los porones atados? Justo estos no Los otros que son de PUBG Pero porque tienen la Son, lo decí allá abajo El campeón la dejé abajo Ah, muy bien Por nombre la campeona Ay, ya da la piscina Sí, por eso Sí, por eso ¿Qué? ¿Eh? 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 ¡Gracias! 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 ¡ assumed queлуч soy un fenómeno! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Nada, sí! ¡Bico, la��! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tira el centro. Tira el centro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡El Rey está solo! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Sí, Mariela! ¡Sí, Mariela! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Flor! 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 ¡Flor!